Llegamos allá Estaremos en un avión De dejarme un corazón Saber cómo hacer lo mejor Llegaré a tu luna Y te en un huevo innovativo Saber cómo es el amor En otros tiempos serán cuando sabrán Soy tu y yo Estaremos en un avión De dejarme un corazón Saber cómo hacer lo mejor Llegaré a tu luna Llegaré a tu luna Estaremos en un avión De dejarme un corazón Saber cómo hacer lo mejor Llegaré a tu luna Sombras siempre a mí Nosotros siglos Estás por la montaña Dejarme un avión Dejarme un avión Y te en un huevo innovativo Y te en un huevo innovativo De dejarme un avión De dejarme un avión Es mejor, solo necesitas amor Sufrirás y así no hay dolor Y me darás toda la razón